Fartillará, nuevas fuerzas tendrá, nuevas fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrá, fuerzas tendrá Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las aislas, como las aislas Sus alas levantarán Como las aislas, como las aislas Sus alas levantarán Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó al amar, quien los perseguía Quintete y caballo, echó al amar Echó al amar, quien los perseguía Quintete y caballo, echó al amar Quintete y caballo, el faraón Alabaré, el nombre de Jehová El nombre de Jehová, alabaré Porque son los sacerdotes Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Que con su poder Quintete y carrera Llamado a ministrar Gracias.